Antes de dirigir la oración mariana del rey Inachelli de este 7 de mayo ante los fieles y peregrinos que le escuchaban desde la plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco reflexionó acerca del Evangelio del Día, que relata el último discurso de Jesús antes de su muerte. El Santo Padre invitó a los fieles a recordar hacia dónde se dirige su vida, incluso en el cansancio, mirar hacia lo alto, hacia el cielo, recordemos la meta, pensemos que estamos llamados a la eternidad. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Papa recordó las dos beatificaciones celebradas ayer y volvió a invitar a hacer la oración de Rosario para pedir por la paz, especialmente en Ucrania. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy está tomado del último discurso de Jesús antes de su muerte. El corazón de los discípulos está atribulado, pero el Señor les dirige palabras tranquilizadoras, invitándolos a no tener miedo. No tengan miedo. Él de hecho no los está abandonando, sino que va a preparar un lugar para ellos y a guiarles hacia esa meta. El Señor hoy nos indica así a todos nosotros el maravilloso lugar a dónde ir y al mismo tiempo nos dice cómo ir. A dónde ir y cómo ir. Nos muestra el camino a recorrer. Nos dice dónde ir y cómo ir. Jesús ve la tribulación de los discípulos, ve su miedo de ser abandonados, precisamente como nos sucede a nosotros cuando somos obligados a separarnos de alguien a quien queremos. Y entonces dice, me voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy estén también ustedes. Jesús usa la imagen familiar de la casa, lugar de relaciones y de intimidad. En la casa del Padre, dice a sus amigos y a cada uno de nosotros, hay espacio para ti. Tú eres bienvenido. Será acogido para siempre con el calor de un abrazo. Y yo estoy en el cielo para prepararte un lugar. Nos prepara ese abrazo con el Padre, el lugar para toda la eternidad. Hermanos y hermanas, esta palabra es fuente de consuelo, es fuente de esperanza para nosotros. Jesús no se ha separado de nosotros, sino que nos ha abierto el camino, anticipando nuestro destino final, el encuentro con Dios Padre, en cuyo corazón hay un lugar para cada uno de nosotros. Entonces, cuando experimentemos el cansancio, el desconcierto e incluso el fracaso, recordemos hacia dónde está dirigida nuestra vida. No debemos perder de vista la meta. Incluso si hoy corremos el riesgo de olvidarla, de olvidar las preguntas finales, las importantes. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Por qué vale la pena vivir? Sin estas preguntas, exprimimos la vida solo sobre el presente. Pensamos que debemos disfrutarla lo más posible. Y terminamos por vivir al día sin un objetivo, sin una meta. Nuestra patria, en cambio, está en el cielo. No olvidemos la grandeza y la belleza de la meta. Una vez descubierta la meta, también nosotros, como el apóstol Tomás en el Evangelio de hoy, nos preguntamos, ¿cómo ir? ¿Cuál es el camino? A veces, sobre todo cuando hay grandes problemas que afrontar, existe la sensación de que el mal es más fuerte. Y nos preguntamos, ¿qué debo hacer? ¿Qué camino debo seguir? Escuchemos la respuesta de Jesús. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Yo soy el camino. Jesús mismo es el camino a seguir, para vivir en la verdad y tener la vida en abundancia. Él es el camino, y por tanto, la fe en Él. No es un paquete de ideas. Un paquete de ideas que hay que creer. No. Sino un camino a recorrer, un viaje por cumplir. Un camino con Él. Es seguir a Jesús, porque Él es el camino, que conduce a la felicidad, que no tiene ocaso. Seguir a Jesús es imitarlo, especialmente con gestos de cercanía y misericordia hacia los demás. He ahí la brújula para alcanzar el cielo, amar a Jesús, el camino, convirtiéndose en signos de su amor en la tierra. Hermanos, hermanas, vivamos el presente, tomemos en la mano, tomémoslo, el presente, en la mano, pero no nos dejemos abrumar, miremos hacia lo alto, miremos hacia el cielo, recordemos la meta, pensemos que estamos llamados a la eternidad, al encuentro con Dios. Y desde el cielo al corazón, renovemos hoy la elección de Jesús, la elección de amarlo y de caminar detrás de Él. Que la Virgen María, que siguiendo a Jesús ya llegó a la meta, sostenga nuestra esperanza. Queridos hermanos y hermanas, ayer se celebraron dos beatificaciones. En Montevideo, en Uruguay, fue beatificado el obispo Jacinto Vera, que vivió en el siglo XIX. Un pastor que cuidó de su pueblo, dio testimonio del Evangelio con generoso impulso misionero, favoreciendo la reconciliación social en el clima tenso de la guerra civil. En Granada, en España, fue beatificada la joven María de la Concepción, Barreche Guren y García. Postrada en cama por una grave enfermedad, soportó los sufrimientos con gran fuerza espiritual, suscitando en todos admiración y consuelo. murió en 1927 a los 22 años. Un aplauso para los dos beatos. Saludo a la asociación METER y a su fundador, Don Fortunato Dinotto, que llevan adelante el compromiso para prevenir y combatir la violencia sobre los menores. celebran hoy la vigésima octava jornada de los niños víctimas. Desde hace 30 años defienden a la infancia de los maltratos y la violencia. Estoy cerca de ustedes, hermanos y hermanas, y los acompaño con la oración y mi afecto. Nunca se cansen de estar del lado de quien es víctima. Ahí está Cristo Niño que los espera. Gracias. Mañana en Pompeya se elevará la tradicional súplica a la Virgen del Rosario en ese santuario que el Beato Bartolo Longo quiso dedicar a la paz. En este mes de mayo recemos el rosario pidiendo a la Virgen Santa el don de la paz, en particular por la martirizada Ucrania, que los responsables de las naciones puedan escuchar el deseo de la gente que sufre y quiere la paz. Gracias. 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 Gracias.